Cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver El mundo estará normal Habrá pasado el temporal Y nos vamos a querer por toda una eternidad Cuando te vuelva a ver Seré tu mejor sonrisa Y tú serás A mi que anida sin miedo dentro de mi ser Cuando te vuelva a ver Amar será nuestro credo La fe entrará en nuestro hogar Y para entonces no tendremos miedo Quédate en casa Y espera que el mundo se tome un respiro Mira hacia el cielo Y llora por todo lo que se ha perdido Cuídate tú Y dale valor a tus seres queridos Quédate en casa Cuando esto termine estaremos unidos Quédate en casa Y deja que el mundo se tome un respiro Mira hacia el cielo Y llora por todo lo que se ha perdido Cuídate tú Y dale valor a tus seres queridos Quédate en casa Sí, que quiero verte otra vez Anda, cuídate Quédate en casa Que el peligro es hecho La humanidad está en problemas Anda, quédate en tu casa Anda, cuídate Quédate en casa Se están perdiendo muchas vidas a diario Tú puedes ayudar Conciencia con lo que pasa Cuídate, cuídate Cuídate, quédate en casa Cuídate tú Cuídame a mí Cuida el planeta Hombre, vamos a cuidar nuestra raza Cuídate, quédate en casa Y el sol saldrá Y una nueva vida llegará Y tú verás Como la naturaleza te abraza Mira, camina por ahí Acá, camina por ahí Arriba el ramo Y primera Va Tú Quédate en casa Quédate Aguanta un mes Aguanta dos Aguanta tres ¿Qué fue? Ah, tú Quiero que en casa Sé que los tiempos están difíciles Pero yo quiero verte otra vez Aguanta Ah, tú Quiero que en casa Conciencia Ah, tú Quiero que en casa Ese abrazo que tienes para mí Guártamelo para mañana Ese besito con cariño Guártamelo para mañana Arrúyame como si fuera un niño Guártamelo para mañana Ese calor de hermano Guártamelo para mañana Bueno familia Son tiempos difíciles Guártamelo para mañana Ya que es calvo Te quiero ver Javi la Rosa Fuerte Por la cabanilla Mike Ferrer ¿Qué fue? Guártamelo para mañana Guártamelo para mañana Guártamelo para mañana Guártamelo para mañana Miguelito Prio Ya como Guártamelo para mañana Quiero que en casa Guártamelo para mañana Guártamelo para mañana Gracias por ver el video.